y entre y entre en el aire ahora sí ya solucioné el problema tenía tenía creo que dos veces abierto la aplicación de vídeo entonces creo que por eso fue el problema déjenme avisarles que ya estoy al aire nada más ahora sí denme este segundito para avisarles les agradezco mucho a todos por los que los que me hayan esperado la verdad es que entre 40 y 40 minutos tarde no fue no fue otra cosa más que la conexión que tenía y tuve que reiniciar la máquina y todo ese tipo de cosas entonces por eso están estoy entrando ahorita y fíjense qué curioso los problemas técnicos estoy llegando a los 666 suscriptores entonces no sé que haya tenido que ver el número quizá no haya tenido nada que ver nada y luego con el tema que me voy a aventar pues un poquito queda un poquito en el aire que habrá sido la razón pero bueno ya estoy aquí ya estoy aquí les agradezco a los que se vayan a conectar los que lo vayan a ver después voy a tratar de cortar todo ese pedazo que que no que no salió algo que no salió bien y bueno pues más que nada ya ya estamos en en este último programa de lovecraft lovecraft que tuve dos programas anteriores uno fue el de el relato del de en las montañas de la locura el otro ya fue más como cine con obras más o menos menores y ahorita voy con obras que yo pienso que son un poquito más trascendentes antes de eso bueno ya también les comenté algo sobre sobre una película nicolas en eso me quedé en el último entonces ahorita lo voy a retomar porque ya la vi en el programa anterior no lo había visto en este ya la vi entonces creo que voy a hacer dos tres comentarios de lo que me pareció la verdad porque creo que es importante ya de ahí me sigo con las otras dos entonces estaría acabando este programa como a las nueve son las ocho y bueno nuevamente les doy la bienvenida no espero que se conecten o que lo vean después en el en vivo en déjame ver déjame ver si está ya todo funcionando bien qué lata definitivamente si necesito si necesito si necesito alguien aquí en los controles técnicos porque de repente yo me tengo que dividir en varios para poder llevar hasta ustedes este este programa ok otra vez me está marcando que no recibe vídeo youtube entonces de la conexión la verdad de la conexión pensé que no pero sí sí es de la conexión ustedes díganme si me ven muy mal o sí estoy esperando la señal ahorita de la youtube entonces no sean malitos si me escuchan por favor mande un mensajito ahí estoy sí creo que quiere entrar ya ya entró ya entró entonces bueno ya estoy aquí y estoy de nuevo aquí ya estoy al aire ahora sí les digo no sé si tenga que ver con los 666 suscriptores de mi canal pero nunca me había pasado esto de que se apagara todo de repente se apagó la la máquina se apagó todo se desconectó etcétera no sé si fue error mío pero bueno ya estoy aquí voy a empezar a las 8 no era mi intención pero bueno ya estamos aquí perdón entonces como les decía pues agradezco a nuestros 666 suscriptores curiosos vamos a hablar de temas medio oscuros y bueno ya lo cortaré ya en este ahorita que lo tengo que subir a a youtube entonces bueno pues vamos a empezar a empezar otra vez con vamos a empezar de nuevo vale a partir de ahorita se empieza ok action ok entonces vamos a empezar les contaba que vi la película de nicolas que es la d el color que cayó del cielo o que surgió del cielo sería más que surgió del cielo la vi ayer o antier no recuerdo cuando la vi es buena es buena es buena es cumplidora digamos así dentro de lo lovecraft ya no si está pegada digamos a al es al 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 estilo de lovecraft al planteamiento de lovecraft de este horror cósmico pero le encuentro muchos muchos en contras a la película en realmente hubo muchas cosas que no me gustaron entre ellas la dirección la dirección realmente no me gustó pienso que no ofrece nada nuevo la película ese es un problema de la película realmente ya lo que vemos en pantalla ya está visto yo lo he visto ya en otras películas no ofrece nada nuevo y como lleva la historia se me hizo un tanto bobalicón en algunos momentos en algunos momentos predecible también independiente independientemente si se conoce el relato de lovecraft o no pero honestamente si le vi muchas fallas por ejemplo la actuación de nicolas que es que que pues ya sabemos que es así como uno de los uno de los actores medio bizarros medio extravagantes y que pues muchas cosas las hace por dinero porque creo que sigue endeudado entonces no sé se me hizo un poquito no sé cómo cómo llamarla exagerada pero no sé sin profundidad sin 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 ninguna exploración del personaje no sé se me hizo pura forma pura forma eso es lo que pasó entonces hay momentos en los que si cae un poco en lo ridículo y es que el género del terror en sí en general es un género delicado es un género que si no lo sabes hacer bien caes en el caes en lo ridículo caes en lo pues en lo risible no digamos y aquí vertiene de muchas cosas desde el personaje de él la dirección es bastante pues si podría ser la media no por no por no decir mediocre pero hay secuencias que parece que uno ya vio en otras películas por ejemplo de la película que más está de las películas que más está digamos tomando la forma la narrativa es de las de carpenter definitivamente estás viendo mucho la cosa del otro mundo en una secuencia donde las llamas o alpacas perdón no son llamas son son alpacas que tienen ahí que precisamente son las que se transforman por por esto que cayó en el este meteorito que cae en la granja de los de la familia de nicolas cash entonces es igualita la secuencia de la cosa cuando están los perros en la jaula es muy 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 parecida aunque mal hecha no o sea así si pensé que está mal hecha los efectos especiales están bastante regulares salvo ciertas secuencias interesantes que son esos paisajes lovecraftianos o así como en un cosmos muy caótico esas también a veces me gustaron me recordaron algunas pinturas de vecinski me están mandando saludos voy a voy a contestar bueno ya estamos al aire perdón por todos los problemas técnicos que tuve hace rato y bueno hay más cosas que en realidad no me gustaron por ejemplo hay una escena una escena donde el hijo quiere rescatar a su perro en el pozo y la forma en que ahora sí que se lo echan es está bastante mal hecha no entonces les digo está cumplidora en cuanto a que si quieres ver una película lovecraftiana pero se me hace menor la verdad y ahí entendí por qué corrieron también al director de esa de de la isla del doctor muró no la de marlon brando que definitivamente el planteamiento es malón también en la en la película y el planteamiento de dirección digamos como está narrada los trajes de los de los de los monstruos estos que hace el doctor en la en la película todo eso me me apareció precisamente un tanto ridículo y aquí que hay un poquito en lo mismo en las en las situaciones trata de crear un suspenso que me recordó mucho a poltergeist incluso con esto de la llegada de de del meteorito y cómo los va transformando y cómo va haciendo el terror si en la casa de estos de esta familia me recortó a poltergeist hay una escena igualita cuando cuando digamos ataca la luz está este color a la mamá y el hijo pues parece que está habiendo esta película de top hopper no que dicen que la dirigió también steven spielberg que estaba detrás de todo esto y aquí incluso que hasta tuvieron problemas entonces realmente no 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 se me hizo una película tan buena no es de lo mejor que he visto y pues no le voy a poner estrellitas ni nada de son y calificaciones pero si quieren verlas está bien si quieren verla está bien a secas a secas realmente no no ofrece nada nuevo ya cosas muy vistas estoy esperando aquí que me abra es que como se me cerró todo se me cerró todo el panel y todo 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 se me cerró estoy tratando de entrar aquí a mí a mí a mi escaleta que voy a llevar el día de hoy bueno voy a empezar voy a empezar ya con lo que sería ya las nuevas películas precisamente hablando de esta el color que que viene al espacio ya hablé de ella en la anterior entonces ya nos saltamos este pedacito ya no va a ser a cuestión de verla no pero bueno es un referente lo de lo más nuevo que se ha hecho y creo que hay dos series hay una de amazon que se va a llamar carnival row esa es una de amazon que que va a salir que creo que tiene temas lovecraftianos y la otra pues creo que es la de hb o la de lovecraft country que son pura gente de color yo no la he visto si ustedes ya la vieron pues coméntenme a ver qué les pareció como dato curioso pues creo que lovecraft era medio racista entonces era medio racistón entonces no sé no sé cómo lo cómo lo manejen cómo manejen ese ese planteamiento y bueno nos vamos con las realmente ya que siento que están muy bien logradas que a mí me han gustado mucho que son películas muy famosas una de ellas es la niebla esa es de frank darabont la niebla es del año del 2007 que sería de mist y está basada precisamente en un libro de stephen king que se llama la niebla está ese libro sale en 1980 curiosamente hay una de carpenter pero ese es de fog que esa también es de 1980 entonces prácticamente no tiene mucho que ver pero ahorita les voy a comentar en qué parte si tienen que ver las películas porque están influenciadas o están tienen están un tanto basadas en otra o en otro en otro libro que te voy a comentar cuáles entonces en esta influencia de lovecraft el mismo stephen king la reconoce por esta cuestión del horror amorfo y dicen que un tanto en las descripciones de lo que hace de sus de sus criaturas y todo ese tipo de cosas por ejemplo eso sería un personaje también un tanto con ese estilacho de cómo llegan a la tierra esas criaturas eso me refiero al payaso no está el penny wise no llega también del espacio hay unos rituales por ahí eso también sería un tanto lo crafteano eso se ve muy bien en la segunda película de eso la última que se estrenó y bueno en la niebla es evidente la influencia digamos hay criaturas que habitan en son como criaturas que pasan de una dimensión a otra no y precisamente a través de la niebla es por lo que no se ven y crean toda esta atención estas películas que estoy mencionando que voy a mencionar que son realmente creo que son cinco las que voy a mencionar lo que me interesa de ellas es precisamente que si logran una atmósfera de terror ya habíamos dicho que borges comentaba que si algo no le gustaba de lovecraft o bueno que no era un precisamente un acierto era el hecho de que era se basaba mucho en la imagen en la descripción precisamente pero no lograba esa sensación de pesadilla esa ansiedad y todas estas películas que les voy a mencionar si yo siento que en ese aspecto el cine si logró que los relatos de lovecraft sean mucho más mucho más angustiosos mucho más pesadillezcos como les estaba diciendo y precisamente de mist es una esta esta de frank darabont y pre y es la que nos narra esa ese ese todo el caos que es que surge después de que en un laboratorio militar hacen un experimento que se llama punta de flecha o arrow health estos estos sobre estos sobrevivientes están en un supermercado bueno la gente está en un supermercado todavía no son sobrevivientes pero ahí se encierran y entonces empiezan a pasar muchas cosas entre ellas muchas criaturas que surgen de la niebla y los los prácticamente los están matando no el libro el final del libro les anticipo si ya vieron la película bueno no va a haber problemas si no lo han visto bueno véanlas si no hay spoiler aquí entonces al final del libro y el final de la película son diferentes eso sí es importante el al final del libro el personaje principal que en el caso de la película es thomas jane el actor que después fue de punisher no él él en la película mata a su hijo y mata a los sobrevivientes que van con él en la camioneta en el libro no en el libro es un final un tanto más esperanzador porque en el libro se van digamos por un camino lleno de niebla con unas sin haber matado a nadie entonces dice bueno pues hasta donde llegará la camioneta no ahora sí que hasta donde le diera y ahí acaba el libro pero acá no acá definitivamente sacrifica a todos sus campos todos sus acompañantes entre ellos su hijo no entonces esa parte me está tocando mi gato bueno no era el gato entonces esa parte cuando se hizo el guión stephen king estuvo de acuerdo en que se hiciera así digamos que le pareció bastante interesante muy impactante de hecho yo desde que vi la primera vez la película la verdad es que sí me impactó el final se me hizo súper trágico se me hizo una cosa que sí me dejó pensando y esa es una de las de las cosas que más se recuerda de ella entre ellas también bueno todas estas criaturas que salen al final son bastante interesantes y bueno el planteamiento lo craft ya no viene en cuanto a a la locura que produce digamos el encuentro con estas cosas de otro de otro universo pero lo chistoso y lo paradójico es que la locura empieza con el enfrentamiento que hay entre los hombres y ahí desde todo ese universo pequeño universo que es el supermercado se hace una especie de locura e incluso una locura religiosa con uno de los personajes que es a la que le una de las moscas escorpión que son las que salen en la película se le posa y no le hace nada entonces la señora es muy religiosa y es la que provoca todo un caos después que el que va a arrinconar a los personajes para que para que se salven de ellos mismos digamos de los mismos humanos no entonces y ya se se enfrentan precisamente a las criaturas que están afuera digamos repito un poquito lo que como yo la percibí la lectura que yo percibí que si es una especie de puente entre Lovecraft Stephen King y la Biblia no en ese pasaje de Abraham nada más que aquí no llega ningún ángel y bueno dónde está Dios en ese momento no en el momento en que en que mata a su a su hijo no que Abraham es lo que iba a hacer pero aquí no pasa no está aquí si lo mata entonces ese es ese es el digamos el planteamiento de la de la niebla escríbanme a ver leo sus comentarios ahorita si está alguien por ahí checando el dato muy bien agradezco a los que se están conectando un saludito a todos y bueno les voy a enseñar más o menos lo que sería ya como el fandom de esta de The Mist les voy a enseñar lo que son las criaturas para que vean que realmente es algo muy Lovecraftiano fíjense esta es una de las primeras de las principales que salen digamos que tienen más tiempo en pantalla un poquito más de participación digamos uno de los que mata más que es la aracno aracni langosta que pasa con este con este monstruo es la aracni langosta y se los dejo para que mide aproximadamente aproximadamente 50 pies de altura y se para con sus tenazas el cuerpo de la víctima digamos que como si fuera una mantis religiosa y en la película mata al militar también mata a Olly Olly es el que sale con el revólver me parece y también mata al ciclista bueno el motociclista al principio de la película ya que fue cortado por la mitad ese no se ve pero se especula porque obviamente salen nada más las patitas y pues ya la otra parte del cuerpo quién sabe dónde quedó ese es el primero de los monstruos hay otro que se llama Behemoth este está interesante es uno de los más grandes es el que sale al final cuando van en la camioneta es uno de los que va caminando este trae todas las patas llenas que aquí se ve fíjense aquí se ve las patas llenas de de moscas escorpiones y tiene tentáculos en la cabeza y tiene seis patas aparte este este mide un aproximado de 230 pies si es bastante grande esa es una ilustración pero os voy a enseñar cómo es el de la película este también creo que es ilustración este no sé si hace sea del fandom este yo creo que sí yo creo que sí es del fandom y me recuerda un poco a Cthulhu de Lovecraft por esta esta cabeza con tentáculos aquí está este sí es el de la película creo que este sí también es arte conceptual de la película ahí no podemos ver ahí está Behemoth bueno es algo así tiene seis patas está bastante grande y ese sale al final es muy pesado a este 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 esto de las arañas ahorita se los voy a comentar es algo chistoso porque a ver ya perdí la arañita las arañitas las arañitas que tenía en las imágenes bueno a ver espérame déjame ver déjame ver este donde tengo esa imagen para que la vean yo creo que es uno de los de las cosas que más me causó horror así textual de la película no sé si ya la vieron pero esa parte de las arañas como tengo algo de aracnofobia honestamente si me si me puede si me puede causar hasta pesadillas les digo que está así esta película así no sé si la tengo aquí perdón venga entonces este es otro de los de los insectos esta es la araña la vida gris esto no es vida negra esta es la vida gris este este monstruito digamos son arañas del tamaño de un perro y matan a sus a sus víctimas con telarañas digamos que queman eso es eso es en el libro y en la novela se las disparan digamos creo que en la película también y pueden lo que varía en la película es que pueden poner sus huevos en el cuerpo humano y tardan un día en salir por eso cuando creo que van por las medicinas es donde están todos los cuerpos con llenos de huevecillos y empiezan a salir estas arañas y el diseño de esta araña ahorita les voy a enseñar porque salió otra imagen está basada en en una serie que se llamaba The Other Limits esa serie me parece que era gringo canadiense de los años 60's me parece que es como de 1963 entonces hay un capítulo donde llega una invasión extraterrestre precisamente en un pueblito y en los en los bueno no una invasión extraterrestre creo que nada más llega una nave y ahí viene una pues una que sería como gran cantidad de este tipo de arañas que tienen como cara de humano y son los que se empiezan a a comer a los a los habitantes de ahí digamos y creo que las matan a balazos no se las queman etcétera pero el diseño está basado precisamente en ese que se llama The Santi Misfits de Santi Santi es el poblado y bueno Misfits es como bichos no se algo así entonces basaron el diseño precisamente en estos en estos monstruitos después viene lo que sería el putero buitre se oye muy feo el putero buitre el putero buitre así es como se sin la u ese es el putero buitre el putero buitre este que digamos que es como un teroláctido como se pronuncia teroláctido o tero si creo que si no bueno como se pronuncia este no mata precisamente a los humanos este no le interesan mucho a los humanos aunque si se les acerca si los llega a matar por los muerde creo que en la película si muerde a uno pero de lo que se alimenta a lo que le interesa realmente son las moscas escorpión las moscas escorpión ahorita se las enseño que están también bastante feitas puro horror no puro horror así son animatrónicos y lo que quieran pero ahora es que si dan como cosita estas son las moscas escorpión estas si son bastante letales ya que tienen una neurotoxina perdón que ataca y que inflama y asfixia precisamente a la persona en la película matan a Sally Sally es la chica que sale ahí que es la que quiere con el militar o es su novia no recuerdo si es su novia o no pero ahí la mata una mosca escorpión y es cuando entra precisamente el putero buitre perdón es que se oye muy feo pero bueno vamos a ver déjame quitar la imagen entonces nos vamos con otro el tentáculos este el tentáculos es el que está en el almacén y creo que mete el mete el tentáculo y saca uno de los de los que están en el almacén y lo mata se dice que tiene en sus copas digamos del tentáculo tiene dientes y entonces eso ayuda un poco un tanto a masticar a la víctima y por medio de las copas de las poras no sé cómo se puede decir es como como los como se los come realmente no se sabe a qué especie está unido el tentáculo nunca se ve solo se intuye pero bueno es muy lovecraft ya no son los tentáculos y bueno es ahorita salió una imagen interesante que es a lo que voy hay más más especies en el libro esas son las que se ven en la película y ahorita les estoy enseñando de qué libro de qué cuento está realmente basada la historia de la niebla ambas tanto de Stephen King como la de John Carpenter que se llama The Night Wire esa es una historia que incluso al mismo Lovecraft le gustaba es como de los años veintes me parece ahorita les digo de qué año es esta de 1926 es The Night Wire o sea el cable de la noche así se llama y el autor se llama H.F. Arnold Lovecraft como les comento le gustaba mucho la historia y es una especie de de reporte a tiempo real es el cable el cable de la noche porque está en un edificio donde se transmiten telegramas digamos entonces se están transmitiendo si quieren las noticias lo que sea a otros poblados entonces es donde llega la niebla precisamente y empiezan a transmitir todo lo que está pasando yo no lo he leído ahorita que encontré la referencia pero es importante porque de ahí precisamente sale la película de The Fog de John Carpenter por eso les digo que si tienen una unión de Mist y The Fog aparte de que bueno tanto Stephen King como John Carpenter son cuates hicieron películas juntos una de ellas es Christine entonces este reporte como a tiempo real narra como baja la niebla siniestra y se apure del poblado dicen que tuvo mucho éxito que fue así como como que les encantó y entonces bueno precisamente de allá vinieron sus derivaciones y eso sucede todo en un 16 de septiembre allá en Estados Unidos nunca te dicen realmente así es en el poblado de Xévico que es un poblado ficticio entonces bueno ese es de donde sale la historia de The Fog como ya comentamos y esa es una película bueno la de la niebla muy Lovecraftiana y nos vamos con ah miren aquí está algo interesante hablando de The Carpenter esta es la primer secuencia de la película de hecho había una un prólogo en la película donde si se veía como hacían el experimento los militares en una especie de laboratorio pues científico y entonces creo que ahí se le salía de las manos porque está lloviendo hay una tormenta arrancan con el proyecto se ve una luz así en medio de los de los aparatos no sé y de ahí empieza a salir la niebla en efecto incluso rompe los vidrios que son así súper gruesos y ahí y ese es el ese es el inicio de la historia entonces dice que la cortaron porque desentonaba con todo lo que sería después la película y creo que es cierto si si desentona si desentona mucho entonces esto esto lo que hacen es meter la primera secuencia con el personaje principal que es un ilustrador de carteles para películas y aquí pueden ver atrás lo que sería el cartel de la de la cosa del otro mundo de John Carpenter que es exactamente ese y aquí adelante tiene uno que va a corresponder a lo que es The Dark Tower que parece que está pintando a Clint Eastwood ahí pero pero ahí está la torre incluso ahí está la torre yo no he leído The Dark Tower de hecho voy a ser honesto yo no he leído nada de Stephen King solo he visto las películas es el autor al que más se le han hecho adaptaciones de sus bueno creo que todas sus obras están hechas película vi la película The Dark Tower la verdad no me gustó nada se me hizo bastante mala pero habría que leer el libro porque dicen que el libro es prácticamente su obra cumbre no y entonces bueno ahí está como la intertextualidad en la niebla vámonos con otra otra película que es la de a ver vamos a ver cuál sigue ok ahorita sí ya entro con una película que es es interesante es interesante creo que es la única buena película de este director jajaja tiene cosas entretenidas pero como buena película yo diría que es esta a mí desde que yo la vi en el 97 es Even Horizon me gustó me gustó mucho creo que es una película que no pegó no pegó en su tiempo no tuvo nada de éxito comercial y fue muy mal criticada ahora sí que curiosamente el tiempo la pone en su lugar y se hizo una película de culto eso estuvo muy bien eso estuvo digamos que merecido esta de Even Horizon como ustedes verán es como trasladar a a un tanto a Lovecraft al espacio al espacio toda esta cuestión de la ciencia ficción y es una nave que que les cuento rápidamente la anécdota no sé si ya la hayan visto pero se las cuento rápidamente es una nave que mandan con el objetivo de llegar a la estrella más próxima que es la Fasentauri y se pierde se pierde la nave y después siete años después me parece que es en el 2040 cuando la mandan en el 2047 es cuando regresa pero regresa a la órbita de Plutón me parece a ver déjenme ver si estoy en lo correcto a ver a ver todavía estoy aquí con con la niebla permítanme ok estoy aquí ya ya estoy en Even Horizon a ver sí entonces bueno en el 2047 y cerca de Neptuno perdón estoy hablando de Plutón es de Neptuno perdón y no es no es la Alfa Centauri es Próxima Centauri a donde van a ir y pues se encuentran que la tripulación está está muerta está me voy a quitar los audífonos encuentran que la tripulación está está muerta y ahí el personaje principal sería el que hace este Laurence Fishburne que es el capitán Miller me parece y Sam Neill Sam Neill que este es este actor neozelandés que ha protagonizado otras películas lovecraftianas por ejemplo en la boca de la locura que es hablar voy a hablar de ella al final y bueno otras otras cuantas películas es un actor bastante bueno para este tipo de terror o de horror ya había ya había hecho otra que también se llama eh la posesión y bueno en este tipo de encuentros con cosas desconocidas eh entonces bueno algo algo chistoso de Lovecraft por ejemplo es que ya 64 relatos ya son del dominio público porque dicen que era muy malo y nunca lo no sé si no lo registró o no sé qué pasó o no no dejó la no yo creo que si lo registraba pero no dejó digamos la el legado a su a sus parientes entonces ahorita ya los puedes los puedes adaptar puedes hacer lo que quieras con ellos entonces bueno en esta en esta película de horror cósmico en el hiperespacio perdón ven como si me trabo con los audífonos con cuando estoy estoy me estoy trabí trabí por el lag que tiene aquí el audio pero bueno entonces la nave desaparecida reaparece en el 2047 en la órbita de Neptuno y llegan estos cuates no aquí lo que explica el personaje Sam Neill que es el ingeniero es como se puede viajar a través de los agujeros o puentes digamos espaciales doblar el universo para poder llegar a otro lado esa explicación me pareció muy buena desde que la vi la primera vez después se las copió otra no sé qué película hacen exactamente la misma explicación y de la misma forma que es lo que lo que lo que se me hizo muy 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 chistoso que ya lo había visto en esta de veron horizon entonces lo que pasa es que la nave al hacer ese puente digamos se pasa digamos ahora sí que se pasa y supera los límites del universo conocido y de la realidad digamos entonces entra en otra dimensión y esa dimensión es de puro caos y de puro mal hasta cierto punto y en esa otra dimensión cuando la tripulación llega la tripulación se mata y la nave cobra vida digamos que la nave es como está como poseída de alguna forma esta 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 película la hace la escribe Philip Eisner y cuando la presenta cuando la presenta a los productores para que para que para convencerlos prácticamente les dice que es el resplandor llevado al espacio y si en efecto es el resplandor llevado al espacio ahora sí que también tuvo que ver aquí Stephen King de alguna forma y bueno ya que lo que le asignan el papel bueno la dirección a Paul W. S. Anderson él escoge las arquitecturas estilo alien y la posesión obviamente el resplandor y pasa por varias películas entonces aquí lo que se ejemplificaría sería como los nuevos cineastas hacen una deconstrucción del género y hacen algo nuevo cosa que no pasó en la anterior en la primera que estaba platicando de Nicolas Cage ahí no hay deconstrucción de nada ahí realmente ya lo hemos visto todo no hay nada nuevo y aquí sí, aquí sí había algo nuevo en esta Diven Horizon de hecho ese es el gran atractivo curiosamente bueno tiene referencias y tiene una una conexión muy grande con películas como Solaris de Stanislav Lem bueno que en realidad la película es de Andrei Tarkovsky pero la historia es de Stanislav Lem donde llegan a ese planeta donde hay una especie de océano me parece que lo que hace es materializar los deseos de los tripulantes de la nave la que van y entonces algo así aparece aquí de hecho les voy a enseñar así referentes inconfundibles de que estamos hablando de otras películas miren aquí aquí por ejemplo les pongo este homenaje al resplandor pero versión espacial eso sale en Diven Horizon que es como el río de sangre bueno sí la cascada de sangre que sale en los pasillos de la Diven Horizon el Jack Torrance de aquí sería precisamente el ingeniero que es el Dr. Ware que está interpretado por Sam Neill esta 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 chica esta actriz es también es también la que sale en la película de Nicolas Cage en la del color que llegó del espacio medio grotesca una parte digo eso sí estaba bien pero siento que les faltó lograrlo más sí sí se quedan no pensando que son muñecos en la en la película de Nicolas Cage aquí no tanto este es el corazón de la nave que está basado en los dicen que mucho de la arquitectura está basada en alguien precisamente que sería algo así como de este ay se me olvidó el nombre del diseño del diseño del diseño de que diseño a alguien no me acuerdo se me olvidó es el corazón de la nave esta es la Even Horizon esta es una nave que realmente impone a mí me gustó mucho el diseño de hecho me recuerda algunas pinturas de Beczinski aunque no creo que haya sido así pero a mí me recuerda en especial unas pinturas de ese de ese artista polaco fíjense también hay si hay intertextualidad también nos vamos como a 2001 en esa escena del pasillo y bueno tiene nexos por el hecho de que la nave corra vida en el otro sería la inteligencia artificial aquí está el referente de Solaris que también van los pasillos se encuentra con la que era su mujer que en este caso la mujer del ingeniero se había suicidado creo que se saca los ojos algo así bueno salen sin ojos ahí está Solaris están viendo Solaris ahí cuando ve cómo se suicida ella no y estamos hablando de lo que sería el horror corporal digamos algo así como el horror orgánico este este horror orgánico también es muy el estilo de directores como David Cronenberg que tienen algo de similitud con Lovecraftiano también no lo menciono porque realmente de ese se va por otro lado pero si es el horror orgánico miren esto si se ve completamente vecinski la verdad lo bueno es que en el canal tenemos varios videos de él y de Hellraiser no sé si también tenga una conexión ahora sí que es un un híbrido entre muchas narrativas visuales y discursos también ahí está digamos Jack Torrance espacial y la nave la nave que es un diseño muy interesante dicen que para la nave usaron también modelos como de las X-Wing del Star Wars y sí no puse una una de la arquitectura y bueno el director dice que para las escenas del infierno porque la película iba a durar mucho más iba a durar aproximadamente 130 minutos o sea que prácticamente le quitaron 30 minutos y dicen que era más violenta todavía mucho más gore y dice que se basó mucho en las pinturas de Peter Peter Bruegel que es este pintor holandés no es belga holandés no creo que es belga no creo que es belga este bueno es flamenco entonces tengo incluso una una un video dedicado a él que es el de triunfo de la muerte entonces las visiones del horror del horror del infierno lo que le apasionó lo que le apasionó al director es que como haciendo algo tan tan terrible tan horrendo podría podría lograr la belleza este 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 pintor lograba que fuera bello a pesar de ser horrendo eso está interesante y también se basó evidentemente en las obras del Bosco para todas esas escenas que salen en la película que principalmente es cuando creo que están en la orgía en la orgía como pues orgía de todo orgía de también de desmembramientos etcétera que es lo que ven en el video que encuentran en la nave que decodifican donde lo único que se escucha es la palabra liberate liberate en latín no que al final creo que déjame que dice al final es liberate cuando ya descifran todo el todo el cuando ya descifran todo el el mensaje es liberate que a ver liberate está en latín bueno no recuerdo no recuerdo como es como es que dice el final pero bueno estas son las influencias y dicen que para la even horizon precisamente los pasillos estaban basando en la catedral de notre dame en el diseño que es más o menos esto eso sí está padre eso sí está muy padre porque porque es una construcción de tipo gótico entonces si va muy bien con la con la película fíjense que como dato curioso para esta película a schwarzenegger o no schwarzenegger lo querían como el capitán miller el personaje que hace este loris finchford o a tommy lee jones o a bruce willis incluso fueron considerados y como fue muy mal recibida la película la siguiente película que hizo este director fue con kurt russell el protagonista de la cosa del otro mundo que es la que vamos a seguir ahorita y le decía olvídate de lo que estés de lo que está haciendo esta película ahorita o sea ya pasó dice pero dentro de 15 años esta será la película que te va a alegrar haber hecho y estoy totalmente de acuerdo así que tenía voz de profeta porque no ha hecho otra cosa tan interesante este director y en efecto esta es la película que yo creo que le va a alegrar el haberlo el haberla hecho bueno entre otras cosas el título provisional de la película era las estrellas mi destino o sea un título así medio que no te decía mucho hasta parecía película de no sé de un cantante que quiere sobresalir o algo así entonces nada que ver entonces al final terminó siendo esa película de culto que es ahora y se las recomiendo dicen que está la versión larga en una edición en dvd o blu-ray habría que conseguirla aunque no se rescató mucho el material que había que es precisamente cuando hacen todo este caos grabado está en formatos de muy baja calidad es lo que es lo que plantean pero si se lograron si se hubieran logrado los 130 minutos entonces bueno de ahí nos pasamos a otra que ya es prácticamente la línea final y esta si las dejo como al final porque creo que son las más lovecraftianas de las películas que he hablado y la primera es la cosa del otro mundo que como saben no está basada en las las montañas de la locura eso ya lo expliqué en el primer programa que no está basada en las montañas de la locura está basada en otro libro que se llama hay alguien ahí who goes there me parece ahorita se los pongo y bueno aquí tenemos al personaje principal que es Kurt Russell fíjense que es es mcreddy 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 es de otra película este es mcreddy el personaje principal hay una versión anterior evidentemente todos sabemos que una versión de 1953 53 53 a ver déjame ver de que año es yo no la he visto yo no he visto la cosa de antes es del 52 fíjense ese es de Howard Hawks realmente no es de Howard Hawks el director es Charles Snivy pero Howard Hawks es digamos lo que fue como Steven Spielberg y Top Hopper en Poltergeist algo así dicen que hay muchas cosas que delatan la dirección de Howard Hawks y hay una frase interesante al final de la película de la cosa que es la de 1952 que es vigilen los cielos por favor y ahí hay una mujer eso sí hay una mujer digamos que maneja una mujer inteligente en el en la película acá hay puros hombres digamos que no era y en la primera película no hay si hay personajes femeninos entonces les repito lo que a mí me interesa de estas películas que son las que crean la sensación de pesadilla más allá de las imágenes esa opresión donde nos sentimos paranoicos ya sea en la de en la de la la niebla precisamente que están encerrados en un supermercado ya sea la de Even Horizon que están en una nave precisamente y en esta que están en el en la Antártica digamos es es este es esa sensación de claustrofobia a pesar de que tengan abierto todo pero no es esa esa ansiedad la que nos provoca el sentimiento pesadillezco al estar viendo la película a mí realmente por eso se me hace horror real Bill Lancaster el guionista precisamente sus elementos eran el aislamiento y la paranoia y era lo que le gustaba digamos de la adaptación de de esta de esta novela de there who goes there quien anda ahí y al al director a Carpenter John Carpenter le gusta cómo imitaba las formas esta este ser del espacio y si dicen bueno cuál es más fiel al texto en algunas cosas sí es más fiel al texto esta que la otra pero bueno entonces regresamos a lo que sería aquí sí el terror orgánico terror de horror horror digamos y la novela es de John W. Campbell Jr. que también era 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 amigo de Lovecraft era conocido etcétera y entonces esta película inicia lo que es la trilogía del apocalipsis de John Carpenter la y es de hecho su película favorita después de 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 mucho tiempo lo lo dice dice la que fue mi película favorita fue la cosa y esta película costó 15 millones de dólares que era bastante cara para esa época porque eh las películas como pues allá en la calle del infierno y cositas así Hellraiser no costaban tanto estaban en menos de un millón de dólares y esta costó 15 millones de dólares se dice también que bueno pues ya lo que sería Carpenter sería como un miembro de la cuarta generación digamos de directores de terror en Hollywood y según John Carpenter eh se toma bueno se toma en serio sus películas fallidas y porque fue la reacción negativa de esta de esta película esta la primer cosa fue un éxito la la de 1952 principalmente porque la época pues se hablaba de extraterrestres y cositas durante la guerra fría se hablaba de estos encuentros ya con civilizaciones de otro mundo con extraterrestres y aquí fue diferente aquí fue diferente aquí yo creo que algo que marcó mucho el el fracaso de la cosa del otro mundo en cuanto a taquilla en cuanto a crítica fue que pocas semanas antes del estreno de esta había salido E.T. el extraterrestre que es la de Steven Spielberg entonces Spielberg que es todo lo contrario ahí te plantean al extraterrestre buena onda al extraterrestre medio crístico se podría decir por ahí leí una una un discurso que plantea la de E.T. donde parece que es como como una especie de cristo entonces digamos que una una cosa más amigable y aquí no aquí es totalmente hostil la cosa el monstruo la cosa del otro mundo y eso fue lo que marcó un tanto el fracaso de la película en el 82 y curiosamente se estrena el mismo día que se estrena Blade Runner entonces las dos tuvieron algo parecido en la suerte ahora sí que que no fueron también recibidas pero con el tiempo fueron poniéndose en el lugar merecido y se hicieron películas de culto y grandes películas la verdad es que yo siento que las dos son muy buenas obviamente Blade Runner es más filosófica y bueno por qué sería el inicio de la trilogía de Carpenter del apocalipsis bueno antes de eso antes de eso les comento algo algo chistoso decían entre muchas críticas les voy a enseñar un poquito de las críticas que hacían de la cosa del otro mundo ahora voy a cambiar la diapositiva nada más la diapositiva les digo que me veo bien bien este bien antiguito con esas diapositivas miren aquí está la araña otra araña de de este tipo de películas evidentemente pues la influencia de Lovecraft es más que evidente evidentemente es más que evidente que que mal que está si recuerda un tanto a las montañas de la locura para que les digo que no si si por la expedición y todo ese tipo de cosas la cosa que está la cosa ya cuando invade los cuerpos de los humanos esta escena este es me parece que este es arte conceptual pero este es esta escena de la de John Carpenter es idéntica es idéntica o como muy copiada la de el color que cayó del cielo el de Nicolas Cage por eso les digo que no 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 me acabo de agradar no vi nada nuevo entonces este monstruo si está fatal esta bastante a pesar de que eran efectos prácticos eh y se lo agradezco realmente el CGI de repente aburre miren que cosa tan grotesca la verdad es que si si se impone y a mi esta película cuando la vi me tenía la vi muy chico yo la vi como de 10 años yo creo más o menos y es en el en ahora si que en en videocassettes en lo que sería ya su distribución en video donde tiene más éxito la película ahí es donde donde como que alcanzó a su público yo creo que más que en el cine no bueno entonces les iba a comentar algunas cosas de la crítica como la habían catalogado eh decían que era demasiado falso para ser repugnante y la calificaban como basura instantánea fíjense que que cosas otro 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 crítico eh dice que era difícil saber quien está siendo atacado y difícil de cuidar eh otro decía que las caracterizaciones eran superficiales y el comportamiento inverosímil y descartaba la película más que nada como una imitación de alien pero en alien evidentemente conocemos al monstruo y lo vemos es un tipo disfrazado evidentemente y acá no eso es es una genialidad a mí que me parece que acá no acá no tiene forma y eso lo hace Lovecraftiana eh entonces bueno Carpenter estaba realmente molesto cuando Christian Naby que es el director de la primera de la primera cosa que es de 1952 eh dijo que si quieres ver sangre mejor vete al matadero es lo que dice y en general es un anuncio fantástico para JB lo que pasa es que en la película Cruz Russell y en varias escenas salen tomando puro JB y eso sí es notorio la verdad es que la última vez que la ve dije como chupan JB aquí entonces eh eso es eso es este esos son los datos de lo que se decía y bueno como no tuvo éxito le cancelaron a Carpenter lo que serían más películas con el estudio y entonces su carrera hubiera sido diferente el mismo lo plantea si hubiera tenido éxito eh sin embargo bueno pues su alivio llega cuando en en cuando de manera casera la película ya disfruta de éxito y se convierte en una película de culto en lo que fue el video y si es cierto fue muy 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 este muy requerida digamos cuando en en el formato ya de video eh Mac Reddy Mac Reddy es el el personaje de Cruz Russell hay hay un dato bien curioso aquí eh porque la cosa del otro mundo del 82 tiene eh la banda sonora digamos eh el soundtrack fue compuesto por Ennio Morricone y entonces hubo muchos tracks que no se usaron para esta película eh y en ese tiempo nominaron a a esta banda sonora como como para los ratzis es lo que se plantea y después con el tiempo eh Quentin Tarantino para la película de los ocho más odiados utilizan eh las 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 canciones o los tracks que no se usaron para la cosa del otro mundo o sea lo que tú estás oyendo en los ocho más odiados eh se usó es lo que no se usó en la cosa del otro mundo y Ennio Morricone gana el Oscar por esa película como mejor banda sonora que curioso no? y bueno de alguna forma también los los eh ocho más odiados también están como en un ambiente parecido no? encerrados en una cabaña en medio de de la nieve a ver permítame voy a cortar tanto porque están llamando teléfono perdón por la interrupción perdón eso sí me molesta a mí que me estén llamando cuando estoy transmitiendo pero bueno entonces eh bueno ya vimos que que precisamente fue el estreno una semana después de IT y eso ya lo comentamos pero hay un dato súper interesante aquí entonces que es que simboliza la criatura de la cosa del otro mundo cuál sería su simbolismo especialmente es el SIDA lo que está lo que está simbolizando digamos esa pandemia del SIDA esa ese terror a esa enfermedad y eso se nota más en las secuencias precisamente donde hacen la prueba de sangre esa es una teoría no? digo no es nada concreto pero es muy 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 hace sentido ese es el chiste que hace sentido en esa en esa en esa precisamente en esa esas pruebas de sangre y era así como como en ese entonces y bueno como se sigue haciendo no? las pruebas sobre esa enfermedad o hay otra teoría que dice que es el capitalismo la enfermedad ya que se esconde en muchas formas ya hay un momento en que no se va a poder esconder es el capitalismo esa 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 enfermedad que simboliza la cosa del otro mundo para hacer a mcready precisamente nick nolte rechazó el papel también jett bridges también jett bridges está contemplado y dicen que bill lancaster escribió el guión pensando yo creo que en harrison ford o clean eastwood en el papel principal y ambos fueron considerados entonces otra de las cosas que pasa aquí en la cosa del otro mundo es que el mal es azul el mal es azul el mal es de color azul está más o menos representado con el color azul voy a ver si tengo algún comentario me dice mi hermano dice ya quita la trencha araña si si están feas si están feas las arañitas si si dan cosita las arañas las vidas grises ya ya la quité ya la quité desde hace rato pero no es que tengo que estar viendo aquí mi escaleta por eso no me meto inmediatamente a las a los comentarios y bueno por qué es la por qué es esta este apocalipsis por qué este fin del mundo bueno dice amena a pesar de la amenaza latente en esa simulación lo más abrum ah no perdón ya me estoy ya me estoy saltando pero bueno tiene que ver voy de nuevo dice lo más abrumador para el espectador es la desaparición del concepto del yo que es precisamente lo que pasa cuando los ataca la la cosa entonces pierdes el yo ya no eres ya no eres un ser humano ya eres algo totalmente diferente algo que también pasa en el color que llegó del espacio y entonces esta es una negación de la individualidad y la fragilidad y pequeñez del ser humano es el primer gran atisbo del horror cósmico abordado por carpenter entonces ahí estamos hablando de que en cierto sentido a estas cosas les importa poco los deseos o las aspiraciones o el papel del hombre en el universo y entonces el apocalipsis viene cuando se desintegra el individuo en otra cosa que no es que no es humana incluso no entonces por ahí va por ahí va la por ahí va la cuestión del apocalipsis el apocalipsis es la pérdida de la identidad como ser como ser humano y bueno entonces de ahí siguió otra película porque creo que es a pesar de que es interesante es la que menos yo creo que no le he visto les voy a ser honesto no le he visto la segunda y me la puse como tarea y no pude pero bueno es la de príncipe de la oscuridad que trata más o menos de la llegada de un elemento una sustancia está debajo de una iglesia me parece que es una sustancia como verdosa y esta está resguardada por una secta religiosa al parecer es digamos un líquido verde en el sótano de la iglesia lo que les comentaba que había sido custodiado desde el año cero por una secta secreta de sacerdotes llamada de brotherhood the brotherhood of sleep digamos la hermandad del sueño y este líquido es una fuerza viva a la que algunos personajes denominan derechamente como satán o sea digamos que como satán satán satanás y según la película eso es lo interesante la película Jesús era un extraterrestre que vino a la tierra como con el único objetivo de prevenir sobre las consecuencias que podría tener la liberación de la sustancia en pocas palabras la iglesia no es más que una farsa milenaria ese es el planteamiento del príncipe de la oscuridad que es la segunda película es una farsa milenaria que esconde la verdad al fallecer el último miembro de la secta el secreto pasa al padre Lomis que es Donald Pleasance quien se lo comenta un grupo de científicos con la esperanza de que puedan probar la naturaleza de la sustancia y con ello poder avisar a la humanidad entonces el sentido Lovecraftiano en esta es que la maldad la maldad que acecha en la película como en la cosa también es una maldad acechante y repite eso que les comenté del yo como el yo es tan amenazado nuevamente en este caso por el líquido del demonio para transformarte en otra cosa entonces por ahí se sigue la línea y al ser liberado posee al huésped evidentemente te posee y te destruye tu tu identidad y más que la identidad también la humanidad y los transforma en seres en seres nauseabundos desagradables, bizarros eso es lo que pasa entonces eso sería lo que lo que más o menos es de Prince of Darkness la voy a ver porque me costó trabajo encontrarla explica la iglesia que tomó la decisión de caracterizar el mal puro como una fuerza espiritual la oscuridad en el corazón de los hombres de manera que permitirá que el hombre permanezca en el centro de las cosas dice la verdad es sin embargo que hay una mente universal controlándolo todo y que el antidios traerá la oscuridad en lugar de la luz algo así como lo que habíamos explicado de que a veces regresamos a la oscuridad por el hecho de que conocer las cosas reales como son del universo ahora sí que la que la tener luz en ese aspecto no puede pasar nada más que destrozar nuestra razón y destrozar nuestra vida como la conocemos esa sería la segunda la de Prince of Darkness y la tercera que es yo creo que la más Lovecraftiana de todas las que he mencionado ahorita que esa silla ya está ya está más apegada tanto visual como 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 discursivamente a Lovecraft es la boca de la locura que es esta película de 1994 94 97 perdón me equivoqué es 97 ahora les pongo aquí miren lo que sería la el cartel que es la que cierra la trilogía del apocalipsis y bueno más o menos todo lo que venimos masticando con esto desde la cosa desde la cosa del otro mundo aquí se remata está rematado voy a quitar esto perdón es que me está ahorcando entonces se remata y les voy a decir por qué aquí nuevamente aparece Sam Neill un actor ya Lovecraftiano que se me hace muy bueno el actor se me hace como que tiene toda esa ese rango de poder interpretar personajes muy locotrones hasta muy contenidos aquí sale incluso también el actor que sale del submarino es el no me acuerdo el nombre por si se lo saben por ahí para que me lo comenten ok entonces vamos con en la boca de la locura entonces en la boca de la locura es realmente horror si si es horror es horror es terror terror psicológico y aquí se retoma la idea de los antiguos algo que ya vimos desde el primer programa con eso de los del encuentro en las montañas de la locura de los antiguos precisamente de los que estaban mucho antes que nosotros en la tierra y aquí se plantea en base a lo que sería Sutter Cain que es un escritor que curiosamente comparte las iniciales con Stephen King que sería Sutter Cain SK y Stephen King es SK son las menos iniciales aunque en la película hacen una especie de chiste que lo dice Sam Neill con su personaje dice como puede ser que que un escritor más más famoso que Stephen King haga esto no recuerdo que dice exactamente pero si lo menciona y bueno Stephen King evidentemente es amigo de de John Carpenter como ya lo había mencionado entonces aquí lo importante lo interesante de este escritor es que a medida que va escribiendo va alterando la realidad y va condenando a la especie humana a ser devorada por los antiguos digamos él comenta que antes pensaba que todas esas cosas que escribía eran eran originales de él que él las escribía como que le salían pero ya después se da cuenta de que no que que eran dictadas por los antiguos entonces ahí viene esa esa cuestión del culto esas cuestiones de los cultos y los rituales todo ese tipo de cosas también es muy Lovecraftiana entonces hay cosas de Carpenter aquí en esta película que tiene mucho que ver con el suspenso de las películas de Alfred Hitchcock a ver si bueno estos ya son los monstruos pero más que nada en la narrativa y a mí me gusta mucho los cambios que hace de tiempos de lugares en que incluso te desconciertan y ya no sabes en qué momento es que es real y que no es real eso es un acierto yo creo que la película y para que te cause ese error psicológico y aquí también hay una especie de de ansiedad como de de paranoia y aquí es un un pueblo de hecho donde está donde está la acción y esa claustrofobia digamos de querer salir de ahí como de sentirte encerrado como de no poder salir esa parte de no poder salir es bien importante repito es la que como espectador te causa una ansiedad una ansiedad pesa de yesca entonces las referencias a los ancianos de Suter Kane junto con ciertas representaciones de monstruos impresos en sus libros y que luego cobran vida son alusiones a los mitos de Cthulhu una serie de historias de Lovecraft evidentemente y continúan por otros escritores y continuada por otros escritores hasta los tiempos modernos en este sentido se podría considerar en la boca de la locura la propia contribución de Carpenter a los mitos de Cthulhu fíjense en la otra tuvimos la música por ejemplo de Nick Morricone en la cosa del otro mundo y en lo que sería el príncipe de las tinieblas y en esta de la boca de la cultura de la locura es música hecha por John Carpenter incluso que es así como más metal digamos es como más rockerona entonces la idea de aquí de la película es que los antiguos van a volver precisamente y que el espectador se puede perder en la realidad y en lo que es la realidad de lo que es la mentira y eso nos da nos habla mucho de las posibilidades del cine en cuanto al lenguaje y a la narrativa y a mí lo que me gusta de este film es precisamente que contradice esa idea de que lo Lovecraftiano es como inadaptable y aquí se ve que no aquí está totalmente haciendo lo contrario y está poniéndote el ejemplo de lo que sí es adaptable de Lovecraft que es esa esa pérdida de la razón digamos en base a los descubrimientos de seres de otras eras y de otros universos entonces se siente evidentemente una auténtica despesadilla Trent es al final de la película que es el personaje principal es algo curioso aquí remata precisamente John Carpenter con la trilogía porque es el único que camina al final es el único que prácticamente ya es humano el único que se queda como hombre como que no pierde la humanidad pero sí pierde la razón y los demás ya no los demás ya son cosas los demás ya se transformaron en en seres innombrables casi como lo diría Lovecraft fíjense aquí hay uno esto está tomado de un cuadro que sale en la película los tentáculos y todo ese tipo de deformidades cosas amorfas cosas que no tienen simetría esto es ok John Trent es precisamente el el personaje principal esta es la secuencia final yo les recomiendo que la vean es al entrar al cine bueno es un ejercicio bueno no ejercicio es como un metacine que se le llama porque está el cine dentro del cine y la ficción dentro de la ficción y es todo un revolvedero ahí los sueños dentro de los sueños eso es interesante el juego y lo maneja bien a mí lo que me sorprende de Carpenter es que no te pierde digamos pero si tiene un un sentido una lógica su su narración no es torpe digamos en el en el montaje a mí me encanta la escena del camión cuando precisamente Sam Neill acaba gritando este es uno de los si les recuerda evidentemente a Cronenberg pues es que si tienen similitudes esta es una de las escenas este es Cain el escritor aquí están las criaturas que vienen como de la otra edad digamos que es obvia la comparación con Lovecraft y esta les voy a contar una anécdota sobre esta escena precisamente ahorita que la veo ya no ya no me inspira es lo que me inspiró pero hace muchos años hace muchos años más o menos como por ahí del 2001 más o menos 2000 no recuerdo yo me quedo dormido un día en la en la sala de mi casa y pues me quedé con la con la tele prendida y estaban pasando precisamente en la boca de la locura y pues no había notado y en el momento en que aparece esta escena que es cuando la chica sale del carro yo iba abriendo los ojos y en ese momento sentí una ahí ahí si sentí lo que lo que se lo que les digo de la angustia sentí una angustia sentí un miedo porque apenas como que te vas despertando y apenas tus sentidos y tu inconsciente está está abriéndose digamos a por así que a la realidad y ves eso en la pantalla en la pantalla grande entonces híjole no 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 pude tuve que apagar la tele para quitarme la imagen porque realmente me impactó ahorita ya la veo y no me parece tan fea pero cuando la vi y luego también hay una escena de una anciana con tentáculos ahí que está que está en un hotel en el hotel donde estaba esperando el personaje principal y todo eso me hizo temerle un poco a la película me tardé un rato en volverla a ver como que no quería recobrar no era más no era tanto la imagen era la sensación que me había provocado que es lo que les digo que es el sentido de la pesadilla que nos puede lograr dar el cine cosa que no sucedió en la literatura de love rap entonces si por imágenes pero no por sensaciones que es algo que voy a decir entonces esa esa sería la la trilogía de 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 carpenter fíjense que hay un dato curioso que es precisamente que las seis novelas de shooter came de shooter came perdón que tren usa para para rastrear la ciudad de hobsend que ahorita les voy a contar también algo interesante sobre esa ciudad son la siguiente de hobsendor horror que sería algo así como eh transportado a a obras de lovecraft sería el horror de dunwich otra que es de feeding esa sería de de shooter came de feeding sería mmm me parece que las ratas en las paredes no estoy seguro la otra es de the whisper in the dark bueno ese es el susurrador en la oscuridad de de lovecraft la otra sería something in the cellar ah no esa es la ratas en las paredes esa es de something in the cellar the breathing que sería precisamente bueno la respiración túnel y cuál otra hunter of time que para lovecraft sería eh el sus eh ay no para lovecraft cuál sería la de eh la sombra fuera del tiempo esa sería la de hunter of out of time o sea que sí es realmente son obras muy muy este pues ni disfrazadas no nada más es la el paralelismo entre unas y otras entonces eh y obviamente la película el título de la película es en las montañas de la locura es una alusión digamos a las montañas de la locura aquí es en la boca de la locura fíjense que lo interesante de esta última secuencia que les comentaba con con sam neill es que el duda incluso de su existencia ya no sabe si él está o no está o si existe o no porque en una escena a Sutter Cain le dice que él es un personaje escrito por él mismo entonces por eso comento esta cuestión de de la de la meta literatura de la meta narrativa del meta cine del metalenguaje etcétera todo todo ahí van a encontrar y y logran un efecto bastante bueno en en esta película entonces esa sería más que nada eh la la trilogía del apocalipsis que en realidad no es que no es que ya haya sucedido es que está pasando de hecho sería la no está completa digamos el apocalipsis de la raza humana está pasando es lo que plantea también está sucediendo en este momento entonces eso es bastante aterrador digamos no sé no sé ustedes qué piensen pero yo pienso que sí entonces bueno entre otras películas ya fuera de lo que sería esta trilogía ya cerrando esto podemos hablar de Sam Raimi por ejemplo con con Evil Death 1 y 2 que aquí me parece que se llamaba El despertar del diablo y Army Army of Darkness ahí lo que el el contacto con Lovecraft es el libro de Necronomicon que en base al libro de Necronomicon es por lo que se despiertan todas estas fuerzas que Sam Raimi se me hace un muy buen director yo lo prefiero a Peter Jackson en lo personal me gusta más Sam Raimi los dos son eh directores post eh si postmodernistas eh entonces a mí me gusta mucho más Sam Raimi y me parecen muy divertidas es algo que tiene Sam Raimi que a mí sí me gusta que es esa combinación del humor con el terror The Lighthouse esta película donde sale este cuate de eh de crepúsculo ay se me olvidó el nombre eh tiene cositas también hay referentes como cuando William Dafoe sale y contactáculos y todo ese tipo de cosas eso también es un tanto Lovecraftiano y bueno como les comenté también hay series ¿no? que sería Lovecraft Country esta HBO y The Carnival Row entre muchas otras ¿no? les digo que ahí también está Dagwan eh una producción española eh etcétera hay muchísimas películas pero yo siento que estas son las más impactantes estas cinco que comenté las cinco películas que comenté la trilogía bueno, a excepción de una que no la he visto pero he visto pedacitos nada más de la de Prince of Darkness pero en cuanto a las otras se me hacen bastante bastante impactantes la narrativa y y y cómo han llevado a este autor en teoría inadaptable al cine entonces bueno, yo creo que con esto voy a cerrar lo que sería ya 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 fueron tres programas ya ya sería mucho hacer un cuarto ya la verdad es que pienso que no ya ya mencioné las principales entonces quería quería consultarles algo tenía tengo tres propuestas para lo que serían los nuevos programas una es abordar precisamente a un autor argentino que a mí me gusta mucho y que se ha adaptado al cine de alguna forma sus cuentos uno es Cortázar Cortázar podría ser ahí podríamos hablar de las babas del diablo de blow up porque es es una si agarra la premisa pero son muy distintas o o de la de la carretera al sur la autopista al sur que es interesante para nosotros los mexicanos porque de la autopista al sur el Luis Alcoriza hace mecánica nacional un tanto combinada con con el laberinto de la soledad entre otros no también podemos hablar de de varias adaptaciones en cine mexicano que sería por ejemplo Pedro Páramo que a lo mejor ese sí es inadaptable porque las dos versiones no han sido buenas entre otras no desde Santa también etcétera eso sí se llevaría algunos programitas pero está bastante interesante esa es una ah los albañiles por ejemplo que ya había hablado de Vicente Dañero a ver déjame ver qué otra qué otra propuesta tenía déjame 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 acuerdo déjame acuerdo ya se me olvidó la otra no se vayan entonces bueno también si ah la otra la otra hablando de Stephen King es este hacer el resplandor hacer el resplandor la comparativa entre la novela y la película que ahí sí son muy diferentes ya hablamos por ejemplo del padrino que el padrino sí tiene muchas cosas muy muy cercanas muy 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 parecidas entre el libro y la novela a pesar de que se quitan muchas pero sí es una adaptación muy fiel en cuanto a todo pero en el resplandor no pasa eso hay una a mí no me gusta tanto la película no he leído el libro si 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 les late este escríbanme me dicen no pues sabes qué mejor vete por por Stephen King y el resplandor se me hace un buen ejemplo de cómo de cómo el director se pasó por el arco del triunfo del libro que de hecho es una de las cosas hay dos adaptaciones de hecho hay una creo que es una miniserie y la otra la otra se me acaba de olvidar la tercera la tercera propuesta la tercera propuesta que tenía pero bueno entre esas dos no sé qué les parezca no sé qué les parezca porque aparte Kubrick podemos podríamos hablar de Kubrick en cuanto a adaptaciones bastante porque pues todas sus películas prácticamente son adaptaciones pero fíjense que yo había empezado a leer la naranja mecánica y me costó mucho trabajo la narrativa de Anthony Burgess en comparación con la película entonces pudiera ser o sea cositas así pero bueno tengo esas dos opciones ustedes díganme a ver ahorita mándenme un mensajito que me esté escuchando qué les parece cuál es la que preferirían y eso ya sería para el próximo programa repito y si una disculpa porque me tardé en entrar tuve problemas técnicos ahora sí no fue de la cámara fue de otra cosa no sé qué pasa ah de la de la conexión del internet entonces bueno pues es más que nada todo por hoy para mí ahora sí que espero que les haya ilustrado un poco lo que es esta 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 Lovecraft tiene esta este estilo esta narrativa de Lovecraft para cine y para para la literatura y no sé bueno pues espero sus comentarios agradezco a todos los que me hayan seguido hasta ahorita que fueron hay rompimos récord hoy fueron 15 este y bueno agradezco otra vez a mis 666 suscriptores qué curioso que llegando antes de entrar al programa se llegaron los 666 suscriptores y se hizo todo un caos para poder entrar entonces digo no le quiero chequear no quiero ser supersticioso aunque fue por eso pero se me hizo curioso entonces bueno pues hasta aquí el día de hoy les agradezco su presencia a todos que me hayan visto oído y pues ahí les dejo de tarea que prefieren Stephen King o el resplandor o películas mexicanas basadas en novelas y bueno pues yo soy Iván Sánchez les agradezco mucho cuídense mucho tengan bonita noche y chau chau bye bye